Bienvenidos a un video mas de ThePeper En el video de esta semana vamos a hacer el Tortilla Challenge Este consiste en que ambos jugadores van a jugar piedra, papel o tijera Aquel jugador que gane tiene que darle una bofetada con una masa de tortilla a su contrincante Así que vamos a darle No, 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 no Dale, dale Una, dos, tres No, 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 no Ahí mi madre Ahí Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. ¡Hum, hum, hum! ¡Hum, hum, hum! Hasta aquí el video de esta semana Si te gustó no olvides suscribirte Darle like y compartirlo con todos tus amigos Recuerda que si quieres salir en uno de nuestros videos Tienes que seguirnos en Instagram De PepperSD Y enviarnos un DM ¡Hasta la próxima!